Si, pa' que digo que no Si a lo lejos se nota que me trae loco Y lo que me enamoro No lo tiene nadie y esos son sus ojos Imposible negarles Que mis planes ya los veo con ella Orgulloso de decir que es la mujer más bella Y la tengo yo La tengo yo Tengo mil razones para amarte Quiero que el resto de mis días sean junto a ti Te convertiste en lo más importante Voy a cuidarte y siempre estaré para ti Una vida juntos a Dios le pedí Y lo que me enamoro No lo tiene nadie y esos son sus ojos Imposible negarles Que mis planes ya los veo con ella Orgulloso de decir que es la mujer más bella Y la tengo yo La tengo yo Tengo mil razones para amarte Quiero que el resto de mis días sean junto a ti Te convertiste en lo más importante Voy a cuidarte y siempre estaré para ti Una vida juntos a Dios le pedí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!